régimen de incentivo a la construcción de viviendas. La ley prevé beneficios impositivos en el pago de ganancias y bienes personales, que son dos impuestos nacionales, para los planes de construcción de unidades habitacionales. Esto sería, a grandes rasgos, lo que es la ley. Ahora vamos a ir al detalle, porque justamente el sistema lo que permite es iniciar planes de vivienda con, digamos, por un lado tenemos la posibilidad de iniciar planes de vivienda y acceder a beneficios impositivos. Por otro lado, también está la posibilidad de hacerlo con un sistema de blanqueo. O sea, si vos tenés plata fuera del país o no regularizada, o sea, el dinero del blanqueo es fondos que uno tiene en dólares, habitualmente, pero que no tiene regularizado, o sea, no los declaró en ningún lado.